Ricardo Montaner y su familia están envueltos un escándalo gastronómico, deudas e inminente cierre. Ricardo Montaner y su familia está en el ojo de la crítica. Aseguran que el cantante y productor musical le debe sueldos a muchos de sus empleados del resto Café Ragazzi, que tiene hace muchos años en Miami. Así, se informó que desde hace seis meses que a los trabajadores se le adeuda el sueldo. Dicen que sus empleados estarían haciendo malabares porque desde hace más de seis meses que no se les paga. Es más, algunos no cobrarían desde hace un año, contaron en socios del espectáculo. El programa de Rodrigo Lucic y Adrián Payares en las mañanas del 13. Ellos lo pueden desmentir, pero por ahora es la información que nos llega, agregaron en el programa sobre el conflicto gastronómico que pesa sobre Ricardo. Marlene y sus hijos, por estas horas, a la espera de una resolución de los empleados que esperan una pronta resolución a fin de cobrar lo que se les debe. Poco tiempo atrás, los rumores de la presunta mala racha económica que estaría atravesando el artista explotaron sin parar. Sin ir más lejos, el programa americano Chisme Noli que contó que Montaner habría puesto en venta una de sus mansiones porque ya no estaría en condiciones de afrontar los gastos que le genera. Café Ragazzi es el nombre del local gastronómico que Ricardo, su mujer y sus hijos abrieron en Miami hace muchísimos años. El resto ganó mucho prestigio y fue por largo tiempo uno de los favoritos de grandes figuras que visitaron Estados Unidos. Entre las celebritías que visitaron el lugar figuran nada más ni nada menos que marcan Sony, Thalía, Lionel Messi, Susana Jiménez y Alejandro Sanz, entre muchos otros famosos. Pero últimamente cayó en desgracia, y ahora se dice que el cierre sería inminente. Será para tanto.